En este video vamos a hablar de cuáles son los mejores centrocampistas del juego Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el título es una vez más Para todos ustedes chicos, bueno, demasiado apoyo en FIFA Mobile Y de verdad que le quiero dar las gracias en los últimos videos Hemos tenido bastante repercusión Y como siempre chicos, como tenemos bastante repercusión Lo invito a que se suscriba al canal y que le dé al like Obviamente he venido subiendo durante este último mes contenido Y poco a poco van subiendo la cantidad de visitas Hay muchos, muchos, muchos videos cuáles le pueden llegar a llamar la atención Bueno mi gente, ya pasando toda esta gran introducción Vamos nosotros a hablar de los jugadores más importantes Son las mejores cartas que considero yo de FIFA Mobile Voy a hablar de lo que son los mediocampistas ofensivos Los mediocampistas interiores Los mediocampistas por derecha e izquierda Y los de recuperación, los MCD Bueno, vamos poco a poco, vamos paso a paso Porque hay demasiadas cartas Obviamente cada una de estas cartas tiene distintos tipos de atributos Postos, postos, etcétera, etcétera Muchas personas pueden darse el lujo Muchas otras personas no pueden darse el lujo Y nosotros vamos a intentar seleccionar una carta de cada tipo Así que vamos a empezar nosotros con el mediocampo Medocampo es muy importante dependiendo del tipo de formación que tú lleves Hay formaciones que benefician mucho a estas posiciones Vamos primero, antes de volver aquí A decirle qué tipo de formación le puede beneficiar bastante a los MCO Por ejemplo, vamos a ver la 4-3-3 Que es una formación muy interesante Ataque Vamos a ver también la 4-2-3-1 Que es la estrecha La podemos ver aquí en pantalla En donde tenemos dos mediocampistas ofensivos Uno por izquierda, uno por derecha Y el natural, ¿no? El que termina llegando un poco más a la posición de delantero Por otro lugar, vamos a ver otra formación interesante Que puede ser la de 4-1-2-1-2 Amplia Es una formación también que beneficia mucho a este MCO Ya que queda él solo siendo, entre comillas, un tipo falso 9 Y que puede darle muy buena integración en el ataque Entre otro tipo de formaciones Ya dependerá del sistema que usted quiera utilizar Dentro de FIFA Mobile, ¿no? De verdad que es muy interesante Lo que se puede hacer para los jugadores mediocampistas ofensivos Entonces vamos a volver nosotros a lo que es la posición Y vamos a ver las cartas, ¿no? Las cartas más interesantes Por ejemplo, tenemos Por la parte Premium A lo que es Zidane Sócrates, Deco La verdad que son tres cartas muy buenas No he probado a Zidane Pero puedo decirles que Sócrates Es un jugador que tiene unos atributos increíbles Voy a hacer una review de él también Y bueno, vamos a ver que el precio es una locura Tenemos a Deco Que ya puede uno ahorrar monedas Hasta cierto punto Y comprárselo La dificultad que puede llegar a tener Deco Es que es muy bajo Obviamente lo digo Entendiendo de que Cuando jugamos con un MCO Va a estar dentro de los dos volantes de recuperación O dentro de los dos volantes Normales, ¿no? Internos Eso que quiere decir que al ser pequeño Puede que le cueste mucho por arriba Generar bastante peligro No se olviden que un MCO Tiende siempre a llegar a finalizar jugadas Ya sean jugadas por abajo o por arriba Esta es mi opinión Por otro lugar, chicos Tenemos cartas muy buenas Muy interesantes Como es la de Royce Que tiene cinco de pierna mala Que esto es muy bueno Es muy positivo para Royce Paulito Dybala Que es un jugador muy decente El cual muchas personas han jugado con él Tiene un buen giro largo Que lo vemos en sus atributos Y que puede sacársele bastante juguito a él Lo malo, obviamente, es su pierna mala Y, en mi opinión, chicos Como hemos tenido este nuevo evento Coutinho Puede ser una variante muy interesante Al ahorrar monedas Y sin ninguna duda Fekir, chicos Fekir Creo que De las cartas Normales Así o posiblemente Exequibles Fekir Se queda con el puesto Sin ninguna duda Ya tendremos Jugadores como Zinedine Zidane Baby Entre otro tipo de jugadores Pero lo que sí quiero decirle, chicos Es que un jugador Que esté de MCO Independientemente del tipo de sistema Debe de tener mínimo Pierna mala Cuatro Y cuatro de filigranas Ya que Es un jugador que va Ser muy orientado al ataque Hacer ese vínculo Entre los dos delanteros O entre el delantero A llegar a finalizar Y hay momentos En que tienen que finalizar Con la pierna mala Sobre todo que Para hacer un regate En un momento Donde hay una presión alta Y poder salirse de ellos Buscar un hueco Creo que estaría bien Esa filigranas Atributos importantes Para una carta MCO Muchachos El posicionamiento Sin ninguna duda Tiene que tener muy buen posicionamiento Los pases De una MCO Tienen que estar O sea Tienen que ser muy altos Y por la parte de reacciones Control de balón Y fuerza Tiene que haber un gran complemento Tiene que haber un gran complemento Aparte de que este Sobre todo Fekir Tiene una agresividad muy alta Muy buena Y eso genera Bastante Oportunidad De aguantar Y de finalizar Al mismo tiempo Buenas ocasiones Así que Hemos visto ya Jugadores premium Que obviamente Si usted ya quiere otro video Lo podemos hacer Tenemos otros jugadores Ya un poco más costosos Y jugadores Ya que diría yo Más asequibles Vendría a ser la parte De Fekir Vendría a ser la parte De estas nuevas cartas Que van saliendo En el FIFA Y que nosotros Podemos tener La posibilidad De adquirirlas Por ejemplo Hubbard Es un gran jugador Es un gran jugador Cuesta 3 millones Y medio De monedas Y como vemos Los atributos De él Son muy buenos Como he dicho Posicionamiento importante Tenemos pases cortos Muy importante Tenemos cabezazos O sea Ya no tenemos Con él Más agresividad Sino que vamos A tener con él Una finalización Por arriba Que es lo que he hablado Ahorita Y bueno De eso se trata Chicos Los mediocampistas Ofensivos ¿Vale? Estas serían para mí Las cartas Que usted puede llegar A tener en cuenta Una recomendación Que yo les puedo decir Si usted tiene La carta normal Le gusta mucho La carta normal Pero está pensando En otro jugador Pues piense primero En mejorar esa carta ¿No? Buscar la carta más avanzada De por ejemplo Fekir O de cualquiera De estos jugadores Que a usted Como tal Le guste ¿Sí? Vamos a pasar Por la parte De los mediocampistas ¿Sí? Mediocampistas Chicos Tenemos grandes Monstruos ¿Sí? Lo puedo decir Monstruos Vamos a hablar De Gullit De De Bruin Y De Valak ¿No? Considero que son Los mejores jugadores Hoy por hoy Del juego Sabemos los atributos De De Gullit De De Bruin O sea Son una barbaridad ¿No? Entendiendo que De Bruin Obviamente va a resaltar Muchísimo más Ya que no es un icono Un jugador más Todo terreno Lo podemos ver Por sus atributos Buen posicionamiento Bolea Estilo lejano Etcétera Etcétera Un marcaje decente Muy buena agresividad Para ser un mediocampista Por esta parte Son Muy buenos O sea Cualquiera de estos Está muy bien Para tener en el equipo Después tenemos Jorginho Kroos Dani Parejo Pogba Todo depende Del tipo de jugador Y el esquema Que usted tenga ¿Entiende? Todo depende de eso Cualquier formación Es muy positiva Para cualquiera De estos jugadores Sin ninguna duda Es un mediocampista Si o si Debe estar bien posicionado Y bien acompañado Por otro ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener Jugadores como Jorginho Kroos Que son jugadores Más pensantes Jugadores Que tienden A ser ese vínculo También de generar El juego De atrás Hacia adelante Y puede ser Muy positivo Por la parte De Pogba Un jugador Más fuerte Un jugador Más de recuperar Balones De generar Pases largos Entonces Tenemos que Tener un muy buen Complemento Si tenemos un MCO O si tenemos Un MCD Un jugador De recuperación Por este lado Podemos decir Que Jorginho Tiene un precio Asequible Y hay jugadores Muy similares También Berratti La misma carta De Jorginho Bebecita Más pequeña Tenemos a Steven Gerard Que muchas personas Lo han sacado Por lo de los iconos Entonces Dependerá mucho Del sistema En que usted utilice La formación Que usted utilice De quien está Acompañado En la Para que usted Complemente muy bien El sistema de juego Que usted quiere tener En su equipo Por ejemplo Cartas como Modric Me parecen cartas Muy importantes Cuatro de pierna mala Tenemos un físico decente Tenemos un ritmo Acoplado a la función Que va a ser él Entonces Vemos que tiene Un marcaje decente Buenas reacciones Buen control de balón Una visión importante De lo que pueden llegar A ser Las jugadas Y bueno Dependerá mucho de eso Recomendaciones Así por encima Cartas como Goresca Que son cartas ya Mucho más Fuertes A nivel de tiros Más todoterreno Sube y baja Jugadores que tienen Un World rate Ya sea Medio alto Tanto en defensa Como en ataque Eso es muy importante Chicos Eso es demasiado importante Cartas por ejemplo Que muchas personas Hablan de que Si Que le pueden generar A usted Bastante Ayuda Obviamente Acoplándola En algunas posiciones Que quizás otros jugadores Vayan dejando En la circunstancia Del partido Pero bueno O sea Diría yo Y resaltaría Ese tipo de cartas Ahorita sale una carta Como esta Que es una barbaridad Considero de que Es uno de los mejores MC Lo tengo que comprar Ya tiene 93 de ritmo 92 de físico Esto será una locura Este Renato Sánchez Y bueno Tendremos muchísimas Otras cartas Más que dependerá De la selección Que usted quiera darle A ella Bueno mi gente Espero que le haya gustado Este video Ahorita En este video Vamos a trabajar Lo que son los MC Y los MCO Más adelante Hablaremos de lo que serán Los MI Y los MD Y los MCD Entendiendo de que El MCD quizás Sea una posición Muy fundamental En FIFA Mobile No se le olvide De siempre Entender Y saber Cuáles son los atributos Que usted necesita Dentro de su esquema De fútbol O dentro de su esquema De juego Vamos a otra vez A ver y observar esto Usted puede comparar Hay páginas En donde usted Podría comparar Los atributos De muchas de las cartas Y comprender Cuál de esas cartas Le va a servir En los 90 minutos De partido Que usted tiene Cara a cara Así que Espero que le haya gustado Mucho este video Si es así Como le he dicho Por favor Suscribirse Darle like Darle apoyo De dejarme en los comentarios Si usted que opina De las cartas MC MCO Cuáles son las mejores Para usted Y de qué manera Usted Está jugando En FIFA Mobile Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!